Para escalar hasta lo más alto del baloncesto superior nacional y mira quién está ahí, mira quién está ahí, LeBron James, no, va a ir a ver un juego de otra liga, no, va a ir a ver un juego de otra liga, del BCN, la liga matura de todo el Caribe, ese es el más grande que viene. Eh, no, ahora mismo, ahora mismo sí, y si esta serie quería drama.